Quiero un manantial bajo la lengua Una luz de mar suena entre los ojos Su espalda es la luna cuando venga Y ella vence en tregua cuando enojo Se quedó sin su sostén pa' sostenerme Se quedó sin su vestido pa' mi amigo Se desnudo completa pa' quererme Y perdió su libertad pa' estar conmigo Ella me quiere como no me quiero yo Ella me cuida como no me cuido yo Que si en mi favor se equivoco Tengo claro que yo me merezco El milagro del pernizo de su boca Es tan puta cosa la que ofrezco Y si en mi favor no voy a equivocar Ella me quiere como no me quiero yo Ella me cuida como no me cuido yo Y si en mi favor se equivoco Se quedó sin su sostén pa' sostenerme 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 Gracias.